El Gobierno Nacional relanzó este lunes la ampliación del programa Ahora 12, en el cual estarán incluidos más rubros para aumentar la oferta de productos a toda la población. El programa tendrá vigencia hasta el 31 de enero del 2022 para abonar compras financiadas con tarjetas de crédito, todos los días de la semana, sin límite de monto, y agregó la posibilidad de hacerlo en 24 y 30 cuotas fijas mensuales, que se suman a las modalidades ya existentes de 3, 6, 12 o 18 pagos. Por ahora, por una cuestión administrativa, no se está implementando en los locales tucumanos. Si bien ha sido hecho el lanzamiento por parte del Gobierno, todavía no está implementado en los comercios. Las empresas como Firdata, Postnel, las que administran las tarjetas, no tienen cargados los planes, por ende, todavía no te sabría dar una exactitud de cómo se va a implementar, pero sí sabemos, por las normativas que ellos han mandado, que están destinados, más que nada, a promover el consumo de la producción interna a marcas nacionales, más que nada, en línea blanca, llámese heladeras, termotanque, etc. Con estos planes, la demanda en Tucumán principalmente se da con la compra de motos o de productos con un precio mayor, como heladeras o bicicletas. Es un plan donde están los intereses subsidiados por el Gobierno y, muy notablemente, entonces, como para que tengas una idea, en 12 cuotas, normalmente una tarjeta de crédito está arriba del 70% anual y con el plan del Gobierno estamos hablando de un 16% IVA incluido. Entonces, hay diferencia y opta por esos tipos de planes, 12 o 18 cuotas, más cuando se nota cuando los productos son caros, por ejemplo, motos, si optan por hacerlo con tarjeta, en estos planes de ahora 18 o 24 o 30. Más allá de que el Gobierno nos da a determinados rubros, cuando viene el cliente a comprar, trata de sacar una heladera en 24 cuotas o una bicicleta en 24 cuotas. Lo ven como le estoy ganando a la inflación haciéndolo en cuotas. O sea, lo que te compro hoy en 10.000 pesos, en 12 cuotas, sé que de acá a 6 meses o 12 meses va a valer unos 15 con la inflación que tenemos. Entonces, tratan de cualquier producto llevarlo en planes de 12 por lo menos para ganarle un poco a la inflación. El gerente de este local comercial de ventas de electrodomésticos sostuvo que el plan ayuda a que las ventas se aceleren, pero no así que se incremente la cantidad de unidades vendidas. A nosotros, ¿en qué nos beneficia? Es de que incrementa la rotación de clientes dentro del salón, aumentan las ventas, si bien, a ver, para que tengamos una idea, comparado con junio, julio ha aumentado más o menos un 16% el volumen de venta. Y comparado con el semestre anterior, el primer semestre del 2020, con el primer semestre del 2021, ha sido más o menos parecido, un 20, un 25%. Es importante, pero también tenés en cuenta que esto se analiza en base a lo que es plata. No quiere decir que haya sido el mismo aumento de cantidad de unidades vendidas, no sé si me explico. Analizando el dinero, sí ha aumentado, pero en cantidad de unidades vendidas no es tanto.